El director general de Protección Civil, Jorge Meléndez, junto a representantes del Sistema Nacional de Protección Civil, brindaron el primer informe acumulado de emergencia del Plan Verano 2019. La institución explicó que hasta el momento se tienen números elevados en las estadísticas de emergencia debido a las conductas inapropiadas de los salvadoreños. Tenemos un total de 96 personas lesionadas. De estas 96 lesionados, 94 son por accidentes de tránsito, 11 personas fallecidas, 10 por accidentes de tránsito y una de asfixia por inmersión. E insisto, otro más fuera del dispositivo. Tenemos 40 rescates versus 23 el año pasado, fallecidos el año pasado fueron 6, hoy tenemos 11, 122 accidentes de tránsito, el año pasado 103, 22 incendios, 29 el año pasado. En un total de 293 incidentes versus 282 el año pasado. El común denominador en el incremento de las estadísticas sigue siendo la ingesta de alcohol por parte de los conductores y veraneantes. Porque el número de personas que conducen en estado de ebriedad está aumentando. Además, los niveles son altos y también necesitamos reflexionar, no conducir si la persona toma. Pero, ¿qué dice la ley si un automovilista es sorprendido con más de 100 miligramos por decilitro de sangre cuando conduce? La ley dice que es un delito considerado por el artículo 147E como conducción peligrosa. Y esta persona es detenida, a veces la gente no entiende qué es ser detenido. Y ser detenido por una policía es ponerle las esposas y remitirlo a una delegación durante 72 horas hábiles. Tiene que pagar la multa de 5714, si le remolcan el carro tiene que pagar la grúa, tiene que pagar un dólar diario por el parqueo de ese vehículo, tiene que pagar un curso de educación alcohólica para recuperar su licencia. A todo eso se expone. Las autoridades hacen el llamado a los conductores a que, si va a conducir, no ingiera bebidas alcohólicas. Al mismo tiempo, a los veraneantes piden tomar las precauciones sobre la alerta de corrientes de retorno inusuales que se registran en las playas del país. Para la prensagrafica.com, Melvin Alas.